Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad Lo que es tendencia e innovación Lo mejor es belleza, cultura y educación Prilicia, noticias, conciencia ambiental Salud, gastronomía y cuidado personal Conversaciones con técnicos profesionales Líderes de opinión y comunicación Sabiduría, cultura e inversión Encuentra aquí una solución Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas Muy felices con su compañía El programa empieza ya De su revista Esencia Hola mis amigos, ¿Cómo están hoy? Como todos los lunes, me vine fuera del estudio Vine al Explorer 2024 Y les voy a mostrar todos los detalles que vamos a ver aquí en el Explorer Si quieren, acompáñenme y veamos en los stands que nos están esperando prácticamente Vamos, síganme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos venimos aquí al stand de Cordillera Vean las delicias que tienen aquí Este es, de verdad que es el mejor stand que yo he visto en todo Explorer Pero tengo aquí a la chef de Cordillera Es Catalina Catalina, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios Mucho gusto Mi nombre es Catalina Solís Yo soy la chef de Cordillera Y no sé si gustan ver un poco lo que nosotros tenemos Tenemos acá todo lo que son nuestros productos para todo lo que es panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles Tenemos lo que son nuestros chocolates reales, nuestros chocolates sucedáneos Que son a base de aceite de palma Y tenemos los reales que son de nuestra manteca de cacao Aquí pueden ver un poco lo que son nuestros postres, como decía el chef Que son a base de nuestros chocolates reales Y nuestras decoraciones de nuestros chocolates sucedáneos Catalina, una pregunta ¿Este cacao es nacional? Es latinoamericano Ok Es sostenible La empresa se preocupa mucho por lo que es la sostenibilidad del producto Y usualmente colombiano Digamos, para la gente que nos ve Que es un público, digamos, que estudia gastronomía De las escuelas de gastronomía de Costa Rica ¿Qué chocolate, digamos, le recomiendas Para los que están iniciando la carrera de chocolatería? Yo siempre les voy a recomendar lo que es nuestro chocolate real Son los que están allá arriba Tenemos en presentación de leche Ajá Tenemos semiamargo Y tenemos nuestro chocolate amargo al 70% Pero pueden utilizar cualquiera Depende de la preparación que quieran Si quieren hacer algo como lo que son donas O algo más como una cobertura Todo lo que es nuestros paquetes blancos Y que si quisieran ver algo como lo que es nuestros bombones de chocolate O postres ya más elaborados Todo lo que es nuestro chocolate real Que son los paquetes oscuros Digamos, la gente que quiera conseguir el producto de cordillera ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde, en qué mercado lo pueden conseguir? Lo podrían conseguir en Maica En Tips, Universal de Alimentos O ya sea por la Fábrica Nacional de Chocolates directamente Ok, perfecto ¿Qué más tienen ustedes aquí, digamos, que le pueden ofrecer al producto Al agente nacional? Tenemos desde lo que es bolitas de arroz tostado Chunks Nuestros batons que son para lo que son croissants Tenemos toda nuestra línea de toppings Sispas de chocolate Tanto reales como sucedáneas Tenemos lo que es también la parte de pozoa Lo que son nuestras galletas molidas Tanto en dark como lo que es mantequilla Y también tenemos todo lo que ya es el chocolate como tal Ok, Catalina, de verdad, muchísimas gracias Muchas felicidades por este estantan delicioso Porque aparte que es bonito, es delicioso Entonces, de verdad, muchísimas gracias Y a seguir adelante con la que ya Y ahí estamos, los esperamos Muchísimas gracias Y a ustedes todavía los sigo esperando Con más sorpresas aquí en Explorer 2024 ¡Suscríbete al programa! Y nos venimos aquí a uno de los stands que más me llamó la atención y estoy con Bembel y estoy con Belén, ¿verdad? Porque nos va a hablar un poquito de la marca. Cuéntanos un poquito, Belén. Sí, bueno, Bembel trae un pedazo de la alegría de vivir de Alemania y la cultura del Affelbein que es justamente eso es un producto natural, refrescante yo personalmente digo el alcohol más saludable que se puede consumir es la manzana y tiene todas sus propiedades, así que bueno recomendadísimo. Tiene alcohol, por supuesto es una sidra un poco más cítrica de lo usual, de lo conocido y además, bueno, con alcohol tiene ese valor agregado, ¿verdad? Y digamos si yo lo quiero acompañar con algún plato de comida, ¿con cuál me lo recomendaría a vos o de lo que ya has probado? Bueno, tenemos cuatro versiones de sidra la sidra pura y algunas mezclas la sidra pura especialmente en Alemania es normal y usar, comerla con carne ¿verdad? pero nuestros clientes en Costa Rica sobre todo en la costa del Pacífico Norte son marisquerías, ¿verdad? así que con mariscos es una especialidad sobre todo la lata Shirley, que tiene agua espumosa es mucho más ligera tenemos la verdad con muchos platillos de clientes venezolanos tienen carnes, cortes de carne especiales lo recomiendan con Kirschel la verdad que todos los sabores tienen un gusto especial para gastronómicamente Ok detrás de cámara yo te hice la pregunta ¿por qué el nombre de Bembel? Ok ¿les podrías explicar un poquito digamos a los televidentes la tradición que me estabas comentando? Sí, claro bueno esto es un patrimonio cultural de Alemania el Acesbain es una tradición el símbolo Bembel o el nombre Bembel es este pichel en el que se sirve incluso hay tamaños más grandes gracias Ok es el pichel, correcto y esta es la versión oficial de la marca este diseño es el original esta es una mini versión esto está en 8 o 10 litros para servir en las mesas de las familias ¿sí, serio? correcto además se sirve justamente en este vaso de diseño específico claro que bueno les comento esto como parte de la presentación la marca rescató el producto y al exportarlo lo enlató para facilitar ¿verdad? el proceso ahora los consumidores latas es más práctico el envase perdón de 500 mililitros la cantidad es un beneficio para el consumidor así que bueno el proceso de innovación hacia la lata ha sido más bien un beneficio para el producto Ok Belén contarnos una cosa ¿dónde podríamos nosotros conseguir este tipo de producto aquí en el GAM en San José? en San José únicamente de manera por el momento plataforma online correcto tenemos nuestro link en la página BEMBEL CR en Instagram y Facebook por ahí los invitamos a utilizarlo pero muy pronto estaremos colocando el producto en la metropolitana además hacemos un llamado a las personas interesadas clientes comerciales supermercados restaurantes bares hoteles para que nos contacten ya sea nuestro número de teléfono o líneas de redes sociales para que podamos incluirlo es un gusto presentarlo a Costa Rica y es la meta así que con todo gusto visitamos hacemos presentaciones y ustedes no se pierdan de verdad de probar esta deliciosa sidra Belén de verdad muchísimas gracias por tu espacio y a ustedes visitar la página lo puede repetir otra vez por favor claro es BEMBEL CR en Instagram igualmente para Facebook nuestro teléfono de WhatsApp directo en caso de compras y ventas 8 9 6 6 6 9 1 2 ok entonces no se pierdan este delicioso producto y seguimos más aquí en Explorer 2024 en el competitivo mundo de la belleza y el bienestar destacar por la calidad es más importante que nunca conoce el distintivo de calidad FECOPROVE el sello que distingue a los verdaderos profesionales del sector para mí el distintivo FECOPROVE significa compromiso con la excelencia y la seguridad de mis clientes es una garantía de que cumplo con los estándares más altos en cada servicio que ofrezco obtener el distintivo FECOPROVE no solo fortalece tu reputación sino que también atrae a más clientes que buscan calidad y profesionalismo nuestro proceso de certificación es riguroso pero accesible diseñado para apoyar tu crecimiento y éxito en el mercado únete a la comunidad de profesionales comprometidos con la excelencia obtén tu distintivo de calidad FECOPROVE y demuestra tu dedicación a la belleza con seguridad y confianza contáctanos hoy mismo para conocer más sobre cómo obtener tu distintivo de calidad FECOPROVE FECOPROVE calidad profesionalismo y confianza en cada servicio porque tus sueños son los nuestros y me encuentro en el stand de Roland aquí con Viviana que nos va a decir qué productos son los que tienen este día en SPORER 2024 Vivi ¿cómo estás? Hola Roberto ¿todo bien? ¿y vos? ¿cómo vas? por dicha Cuéntanos ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno la marca Roland tiene una variedad de productos es del mundo a tu mesa ¿por qué del mundo a tu mesa? porque tenemos un montón de productos que vienen de todas partes del mundo en este caso te invito a pasar por este lado tenemos productos muy famosos de nuestra marca que es la leche de coco leche de coco orgánica mantenemos productos orientales muy fuertes somos en ese aspecto por ejemplo tofu tenemos curries tenemos la base para hacer sopa miso también contamos con tajinis escargots bueno te puedo hablar de una infinidad de productos y ni qué hablar si te hablo de fideos en fideos tenemos ramen fideos de arroz fideos de frijol de soya fideos de trigo todo basado en productos orientales estaba viendo vivi este producto que me llamó mucho la atención que es el el cuscús ¿verdad? ok de qué forma digamos para la gente que nos está viendo los estudiantes de gastronomía que nos están viendo ¿cómo podría hacer yo este cuscús? ¿de qué forma lo podría hacer? es que te voy a contar te voy a contar vamos a ver yo soy hondureño en Honduras hay un producto parecido a esto que se le llama marmaón y se hace como un arroz nada más que con curries pasas entonces aquí no sé de qué forma lo podrían presentar ustedes como costarricenses claro el cuscús israelí en realidad es un producto que tiene una cocción muy similar a lo que es el arroz lo puedes reemplazar incluso por arroz es un producto súper versátil porque al final de cuentas él lo puede usar en ensaladas como un complemento lo puede utilizar como si fuera un tipo de pasta y también reemplazando como te dije hace un ratito el arroz con cualquier proteína igual le puedes poner curry lo puedes sazonar a tu gusto es un producto bastante versátil y esa es la idea con los productos de Roland que son muy versátiles tenemos muchos productos que puedes usar de diferentes formas es para que la creatividad explote ah no y con eso hoy aquí en Spore la creatividad a mí me da hasta patía para arriba claro hay mucha gente que viene y nos dice que no sabía que teníamos ciertos tipos de producto manejamos productos sin ingredientes finos en realidad es lo que tenemos por ejemplo muchos de su origen nosotros traemos mostazas de Francia de Dijon verdad es la original mostaza de Dijon y también tenemos otros artículos otros productos por ejemplo como el Tajini ese te voy a hablar ahorita porque es una innovación ¿en serio? exacto y el Tajini que es un producto base para lo que es el hummus bueno la gente lo usa en hummus pero el Tajini es súper versátil se puede usar en postres en galletas es un producto que traemos de Israel entonces hay una gran variedad de productos en esta feria estamos presentando lo que son algunas innovaciones son productos que los tenemos acá para que la gente los pruebe para poder tener una percepción de que piensan del mismo es una variedad de sofritos sofrito con ají panca sofrito con ají amarillo tienen unos sabores intensos muy ricos con picantes y también tenemos un chimichurri esos productos son peruanos entonces este es un chimichurri que no es el típico chimichurri argentino tiene un sabor diferente pero para carnes queda delicioso tiene un sabor intenso muy rico y también tenemos productos como esta salsa macha este producto tiene una historia lindísima dentro de Roland porque es una salsa que está hecha a base de tres chiles mexicanos es una salsa mexicana pero este producto es la receta de la abuelita de una colaboradora de Roland es en serio que ganó el concurso de innovación y bueno aquí está su salsa de México para el mundo entonces esta es la parte linda de tener tantos ingredientes y tantos sabores con unos olores exquisitos donde uno se puede devolverlo con la cocina pero ahí es digamos la gente que nos está viendo los estudiantes de gastronomía que nos están viendo ¿dónde pueden conseguir digamos todo este producto? bueno en el caso de Roland tenemos varios puntos de venta vendemos en supermercados independientes pero nuestros principales puntos de venta son supermercados como automercado como Walmart y también tenemos una tienda que queda en Barrial de Heredia que la pueden buscar como isleña entonces de esa forma llegan y en nuestra tienda está toda esta variedad y los invito a que prueben estos productos porque tenemos una variedad increíble pues entonces ya saben cordialmente invitados para que prueben todo este tipo de variedad para que prueben esa salsa macha para que prueben los sofritos estos cuando vengan pero con el resto tenemos cualquier cantidad ok de verdad Vivi muchísimas gracias por acogernos aquí en tu en tu stand y los espero entonces aquí en el programa en Tartes Positivas para que ustedes también puedan hablar un poquito más de su marca cuando quieras ahí vamos incluso hasta podemos hacer unas recetas si gustas y enseñarles un poco de los usos que se hacen gracias Robert ya sabe que Vivi nos vayan a cocinar en Tartes Positivas con los productos de Roland así que los veo en una próxima y nos venimos aquí al stand de Tierra Viva y estoy con doña Iliana que nos tiene un producto 100% nacional doña Iliana cuéntanos un poquito de Tierra Viva bueno yo diría que es más de un producto básicamente somos como una mini sin fin de productos tenemos gaseosas artesanales kombuchas agua tónica mocktails o cocteles sin alcohol hacemos guío mantequilla clarificada dulce de leche salsa de tomate ketchup y participamos en una feria de producto orgánico y saludable que se llama Feria Verde Arancués donde tenemos un restaurante pop-up todos los sábados de 7 a 12 ok doña Iliana una pregunta digamos nuestro público es mucho mucha gente digamos que estudia gastronomía donde pueden encontrar digamos ellos la mantequilla clarificada donde pueden encontrar todo ese producto que ustedes están ofreciendo hoy ok el mejor lugar es Feria Verde Arancués ahí estamos todos los sábados de 7 a 12 o nos pueden visitar en Santa María de Dota un viaje largo pero divino ahí tenemos nuestra fábrica y tenemos una tienda y si no nos pueden contactar por medio de nuestra página en Instagram que es raviva.cr y les podemos indicar cuál es el punto de venta más cercano a ellos ok vamos a ver estoy viendo aquí un montón de delicias estoy viendo un montón de cosas que me han llamado mucho la atención en para cocinar que recomendaría digamos de todo este producto que vos tenés decir yo puedo hacer con kombucha puedo hacer una salsa o con la mantequilla puedo hacer esto que nos puedes recomendar yo pienso que el gui debería ser un staple en cualquier cocina es un producto extremadamente versátil lo puedes utilizar como aceite de cocina lo puedes utilizar como un table le puedes agregar un chin este a tu café en la mañana y eso hace que no tengas un pico de cafeína que no te irrite el estómago es el producto que si no hay en mi casa yo hago un berrinche wow doña Helena de verdad que eso ha sido una maravilla y ustedes de verdad si quieren probar este este ese producto tierra viva vámonos y nos vamos de un tour a dota es verdad correcto santa maría de dota santa maría de dota entonces de verdad que delicia lo que tienes aquí muchas felicidades y seguimos aquí en exporter 2024 y nos venimos aquí al al stand de artesanal de Fakasa y estoy con el chef José Luis ¿cómo estás José Luis? bien y vos todo bien todo bien pura vida aquí viendo que tienes una muy buena marca contanos un poquito de lo que es este tipo de harinas ok las harinas que estamos utilizando son harinas libres de aditivos añadidos son especiales para panes artesanales para hacer pizza ahora pues estamos acá en el stand de Alfa si lo puedes ver estamos apoyando tenemos una alianza entre Alfa CMI Unilever y como se llama dos pinos entonces estamos apoyando en esta expo a Alfa y ofreciéndole a nuestro cliente la alternativa de pizzas y mostrando los equipos que tiene Alfa José una pregunta disculpa que te interrumpa o sea todas estas masas que nosotros estamos viendo aquí las hacemos con ese tipo de harina las hacemos con artesana y con facasa pizza y con arizol todo lo que es bollería de tendencia como los New York Rolls eso lo hacemos con arizol roja esto digamos estos moldes tienen que ser muy especiales para este tipo de panes esos son moldes que los conseguimos donde nuestra amiga Doris en tips tienen que ser de acero un saludo a doña Doris de verdad que nos está viendo exacto y como se llama son especiales son de acero porque tienen técnica que más adelante en las visitas que usted me invite les voy a explicar a todos nuestros nuestro público ok José ahorita que me estás hablando de las visitas ok digamos para los los clientes que nos están viendo como pueden hacer ellos optar por una asesoría para hacer todo ese tipo de bollerías ese todo tipo de pizza con ese tipo de harinas ok Facasa en sí tiene departamento de ventas verdad pueden llamar directamente a a 800 harinas ahí pues un asesor les va a atender si no tenemos distribuidores puedo decir marcas claro tenemos distribuidores que universal de alimentos puede ser maica puede ser velca y varios verdad pequeños que pues nos ayudan a extender y vender nuestros productos que son número uno en el país recuerden que se me dio Facasa lo que hace es mezclar trigos para obtener productos diferenciados y que el panadero pues no tenga que hacer sus mezclas ya nosotros las vendemos digamos una persona en la casa por decirte algo se le haría fácil hacer una pizza con este tipo de harina claro que sí con este tipo de harina y una buena fórmula nosotros le podemos ayudar llamen al 800 harina allá le damos todas las fórmulas que ustedes necesitan y cómo se llama con este tipo de harinas tienen mucho respaldo tienen sellos de calidad ok y esta harina es coche por aquello de los que les gusta tener pues marca para vender como valor agregado cierto o sea de verdad te agradezco mucho este espacio este tiempo invitadísimo cuando querrás ir al estudio de tardes positivas esta es tu casa y a ustedes de verdad muchísimas gracias gracias de verdad no de verdad que sí y seguimos aquí en la exporter 2024 cuídense chao chau Y seguimos aquí en Expoder, mis amigos, y estoy en la marca Kikoman con Elizabeth, que es la gerente de marca. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, muchas gracias por este momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos traes el día de hoy aquí en Expoder? Tenemos nuestras salsas de soya Kikoman. Nuestra salsa emblemática es la salsa de soya, que es una marca milenaria. La diferencia que nos hace extraordinaria es nuestro proceso de fermentación natural, que es ser respetado por más de 600 años que tenemos haciendo salsa de soya. Wow, la comida ha de quedar pero exquisita. Entonces, ¿qué tipo de comida podríamos hacer, digamos, con Kikoman? Kikoman es apta para todo tipo de comida. Se relaciona mucho con la comida japonesa, pero lo puedes utilizar en cualquier proteína, carne, pollo, pescado, para marinar, para aderezar, para toque final, y queda maravillosa. Es un excelente aliado para cualquier platillo. Veo que Elizabeth nos visita desde México, ¿verdad que es así? Nos visita desde México. Digamos, ¿en la comida mexicana yo podría incluir, digamos, esta salsa? Por supuesto, por supuesto. Para los tacos, cualquier taco, un toque final de salsa de soya, queda maravilloso. Ok, perfecto. ¿Qué más, qué más nos trae Kikoman ahora aquí en Expoder, Elizabeth? Entre todo el portafolio de productos que tenemos, como puedes ver en nuestro bag, tenemos salsas de soya gluten-free, que para Costa Rica es un mercado muy importante. Tenemos salsa para glasear, salsa con naranja, salsa siracha mayonesa, salsa unagi. ¿Esta me dijiste que era? Salsa con naranja, salsa para glasear con naranja, y es gluten-free. ¡Qué rico! O sea, yo podría hacer entonces un pollo a la naranja con esa salsa de Kikoman de salsa de naranja. Pollo a la naranja, pescado, saltear tus verduras, como topping para las alitas, para cualquier cosa sale buenísima. Es muy, muy versátil. Ok, Elizabeth, ¿y aquí en el Mercado Nacional en Costa Rica, dónde podríamos encontrar, dónde podemos comprar esta marca de Kikoman? Pues la puedes encontrar, en principio, aquí en la isleña, también en los principales supermercados de la ciudad. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, aquí estamos en Expoder, estamos en la marca de Kikoman. De verdad, muchísimas gracias, Elizabeth, y a vender bastante. A vender, y a probarlas también, por favor. Muchísimas gracias, y vuelvo un ratito con ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y no podía faltar un buen cuchillo para las cocinas, y me vine aquí a Cuchillos Japoneses CR, ¿verdad, Don Leiby? Cuchillos Japoneses CR, justamente. Ok, cuéntanos un poquito de tu marca. Iniciamos trayendo al país hace tres años, queríamos traer alta gama, y optamos por la mejor cuchillería del mundo, que así le denominan. Hicimos los contactos necesarios, entonces comenzamos a traer cuchillería japonesa, representamos cinco casas forjadoras, traemos 75 tipos de cuchillos, cinco líneas de aceros, como cuatro tipos de forjas. Es una variedad increíble, nos gusta muchísimo cuando nos visitan chef, que puedan ver todo el espectro que tenemos de cuchillería para pescados, carnes, cuchillos de chef, fileteros, puntillas. Y siempre les decimos, si hay algún cuchillo que no está aquí, nos escriben y lo conseguimos. Ah, qué excelente. No, de hecho yo me siento como chiquito en una dulcería, porque veo toda clase de cuchillos. Don Leiby, una pregunta, digamos, para la gente que está estudiando gastronomía, que viene incursionando en la carrera de chef, ¿qué cuchillo le recomiendas? Qué buena pregunta, chef. Asistimos con muchas de las escuelas de gastronomía, los muchachos siempre nos dicen que parte del inicio es, compren cualquier cuchillo. Nosotros decimos, no, compren un buen cuchillo. Fíjense en un detalle, acero, que sea un acero en alto carbono. Luego, el cuchillo de batalla, que usted sabe que es básico, aquí yo les recomiendo, si quieren algo diferente, un cuchillo kiritsuke de filo asimétrico, para que puedan comenzar a sentir una diferencia en el nivel de corte. Y si usted quiere, hacemos una prueba. Ok, hagamos la prueba. ¿Quién dijo miedo? Hagamos una prueba. Vamos a ver, ¿qué cuchillo es el que me vas a mostrar ahorita? Este es un kiritsuke, es un cuchillo de chef japonés. Es acero AUS10 de filo asimétrico. Este es el cuchillo que todo cocinero debe tener en su cocina. Este sería un cuchillo que un chef japonés va a tener como su cuchillo de batalla. El tipo de corte es muy suave. No estoy haciendo presión. Vean que estoy tomando con dos dedos. ¡Wow! Estoy haciendo un corte redondo. Puedo hacer un corte... ...angulado si quiero. Eso, para mí, en precisión, exactitud, en delicadeza el corte, es parte de la filosofía que tiene el japonés. Ellos quieren intervenir lo menor posible en cocina. Por eso han creado esta herramienta básica. Pero así como este, podemos escoger cualquier cuchillo y todos van a cortarse de esta misma manera. Por diferencias que tenemos en cuanto a la filosofía que ellos tienen detrás. Ángulos de 15 grados, tiene inclinación siempre de peso hacia la hoja. Los japoneses quieren que lo que trabaje sea la herramienta. No la man. Ok. Don Levy, una pregunta. Digamos, ¿esos cuchillos en algún momento pierden el filo? Uy, otra buena pregunta, Che. Siempre el cuchillo va a perder filo. La otra parte de nuestra empresa, nosotros iniciamos como una compañía que daba afilado. Estamos certificados por japoneses para dar afilado. Y es una pregunta, porque siempre en mercadotecnia les dicen, el cuchillo que nunca se desafila. Y aquí a la gente le digo, vea, si le dicen eso, ya le están mintiendo. Siempre va a haber cuchillos que se desafilan. El acero que les decía ahora a los muchachos, compren un buen acero al alto carbono, les garantiza que la duración de filo va a ser mayor. Pero hay muchos aceros al alto carbono. Lo ideal, alto carbono y un buen cuidado. Ahí cuando estamos con los muchachos en las escuelas decimos, disciplina. Aprendan a ser disciplinados. Un chef japonés afila una vez, una vez en su vida el cuchillo. El resto del tiempo se dedica a pulir el acero. A estarlo puliendo y dándole cuidado. Piedras 3.000, piedras 5.000, piedras 8.000. Asentado en cuero y listo. Esa es una parte muy importante. Ok. Y digamos, ¿cuál sería la técnica correcta de darle filo a ese cuchillo? Otra muy buena pregunta, chef. Damos talleres de afilado y nosotros comenzamos en la parte informativa, la parte de información. Entonces, ¿qué les damos? Tenemos que saber qué tipo de acero tengo en mi mano. Si es un acero duro, si es alto carbono, si es un acero muy blando. Y entonces, ¿qué tipo de acabado le voy a dar al cuchillo? ¿Qué voy a cortar? Carne roja. Voy a cortar tubérculo duro. De pronto voy a hacer un afilado hasta piedra 1.000. No, pero si voy a trabajar de pronto pescado, voy a hacer sushi, voy a hacer un sashimi. Necesito un corte muy suave. Voy a usar una piedra 3.000 o un acabado hasta 8.000. Más asentado. Eso va a depender mucho de cómo yo quiero cuidar mi cuchillo y lo que deseo alcanzar. Siempre les decimos también, ideal, puse piedras al agua. Técnica. En el taller nosotros enseñamos técnica japonesa. Estamos certificados. O la técnica norteamericana. Y ahí de nuevo nos encontramos una cantidad enorme de mitos que tienen acá en el país. Una que continuamente nos hacen preguntas cuando estamos en los diferentes eventos es ¿Y qué pasa con la chaira? Y siempre que nos preguntan por la chaira, nosotros hacemos así como No recomendamos el uso de la chaira, aunque sabemos que está muy posicionada en el país. Pero es muy dañina para el cuchillo, es muy dañina para el acero. Y cuando se usa una chaira, lo que nos están diciendo es No eres disciplinado al momento de afilar. Si estás ocupando la chaira, es un salvatandas. Pero si a eso es un buen afilado y un buen mantenimiento, no deberías usar chaira. Esa es la realidad. Y digamos, ¿dónde los pueden ubicar a usted? Digamos, todo este público que nos está viendo en tardes positivas, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Redes sociales? Redes sociales, aparecemos como Cuchillos Japoneses CR. ¿Por qué CR? Somos una compañía que está en nueve países. Cada uno tiene el mismo nombre, Cuchillos Japoneses, con terminación diferente. Colombia, México, Estados Unidos, etc. Entonces, Cuchillos Japoneses CR, también tenemos un número de WhatsApp que aparece en nuestras redes sociales. Perfecto. Y aparte del tema de cuchillos y afilado, también damos asesoría. Si alguien en un punto dice, bueno, en un hotel, un restaurante, quiero saber si mis muchachos saben qué tipo de cuchillo usar, si lo están usando bien, cómo puedo hacer para que la duración del filo sea mayor, nos pueden llamar, nosotros damos asesorías. Eso lo hacemos completamente gratuito. Desinstruimos un poquito con todo esto, porque parte del concepto nuestro es educar a la gente. Y es importantísimo. Listo. Ustedes ya saben, si quieren utilizar un buen cuchillo y tener unas buenas herramientas en la cocina, visiten Cuchillos Japoneses CR y le van a dar la mejor opción. De verdad, muchísimas gracias, don Leidy. Y ahí nos estamos viendo. Chévere, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por habernos visitado. Muchísimas gracias. Y seguimos en X-Porter 2024. Bueno, amigos, si llegamos aquí al fin del programa hoy, el lunes, en Tardes Positivas, espero que les haya gustado todo este recorrido que hicimos aquí en X-Porter 2024 en el Centro de Convenciones. Los espero el próximo lunes, que les habló el chef Roberto Palacios, y los veo en una próxima.